Hola amigos de InShot, mi nombre es Carlos y antes de que me empiecen a decir que para hacer el casting teníamos que presentar una nota periodística de la farándula pues miren, me voy a saltar las reglas porque el día de hoy tuve una plática con unos amigos y recordé ciertas cosas y dije pues por qué no, aprovechando que ya se viene Halloween y Día de Muertos pues dije pues va a ver, chicle y pega verdad, que pase mi historia y bueno, rapidísimo les platico, yo desde muy pequeño siempre he tenido contacto con lo paranormal con energías buenas, energías malas y en mi caso siempre ha sido malísima esa experiencia he conocido muchas cosas, la vida me ha llevado por caminos que se los juro que ni sabía que existían pero bueno, no sé si es el destino, no sé a qué se deba bueno, sé a qué se debe, pero esa es otra historia que no quiero meterme ahorita mucho en eso y bueno, les comento, yo a los 19 años empecé a trabajar a una empresa farmacéutica pues me empecé a ir muy bien, empecé a salir, empecé a ser amigos empecé a ir a los antros, pues un chavo, que te vale todo, que dices que yo, que las puedo, que mira, no sé qué bueno, yo siempre había llegado temprano a mi casa pues para no exponerme, ya saben cómo está la situación en esa ocasión, pues conocí a alguien que la mirada, que te invito, que mira, que ven, que acércate pues se me hizo tardísimo, cuando vi que eran las 12, le digo a un amigo, oye, qué onda alcanzamos todavía el servicio del metro, me dijo, pues que sí pues dijo, pues vámonos a las 12 y media, pues hay que arriesgarnos, no pues la cosa estaba buena, chava, si no siempre se pone así entonces, pues dije, vamos a aprovecharlo yo iba al poniente de la ciudad para llegar a mi casa del metro Insurgentes tengo que llegar al metro Tacubaya y del metro Tacubaya tomarlo también que se va todo Constituyentes hasta, pues hasta donde vaya, no en esta ocasión, en esta ocasión, alcancé el último transporte pero ese transporte da mucha vuelta porque como es el último va repartiendo a toda la gente alrededor de las colonias de la aleación para no hacerles el cuento tan largo me deja como a 7 calles de mi casa yo empiezo a caminar, pues iba así, iba un poquito alegre, no pues porque por todo lo que había pasado, por la diversión, por los drinks de esa noche pues no, no tenía en mente que me fuera a pasar algo empiezo a caminar, este, y de repente empecé a sentir como un aire frío, no entonces me abroché la chamarra, subí el volumen a mi música, seguí caminando y de repente hubo un momento en el que como si todo se detuviera, ¿saben? como que el tiempo no avanza, y eso se percibe, se siente cuando yo tengo esas sensaciones que algo no está nada bien lo que hago fue caminar más rápido y pues ir diciendo en mi mente, pues Dios, que no voy a pasar algo y perdóname, si me pasé bien, ya saben pues perdóname, no, no, pues es que yo ya no sabía ni qué hacer porque yo quería evitar que me pasara algo en eso empiezas a recear el aire más fuerte, más fuerte y les juro que de repente hacia mí venía una especie como de tornado arrastrando basura, pues donde vivo no es una colonia así como tan fea que haya mucha basura, la verdad es que no pero pues había basura, bolsas, se empezaban a elevar y justo cuando iba pasando al lado de mí yo estaba pasando frente a una carnicería el viento arrastraba el lamento de un hombre así de ¡ay! gachísimo, horrible, una cosa horrible ese viento termina justo en la carnicería a mí las carnicerías me dan mucho miedo yo tuve una experiencia muy desagradable con una carnicería entonces a mí todo eso me da miedo y pues hay sangre y ya saben, pues no entonces empiezo a caminar más rápido llego a mi casa, mi casa es una subidita, una privada y de repente me salen como 15 perros y la verdad me desconcerté bastante porque los vecinos no tienen perros grandes son medianos y son perros que no conocía empiezo a avanzar y yo soy fanático y amante de los animales en este caso mucho más de los perros empiezo así a hablarle bonito a uno y me pelaba los dientes queriéndome como aventarse como que a la defensiva entonces lo que yo hice fue quitarme el cinturón pues se me avienta, pues le doy un cinturonazo y con la mochila pues al que me quiere, se me quiere aventar bueno, afortunadamente lo único que pasó fue que los perros me siguieron hasta el sabán de mi casa gruñéndome con una actitud bastante agresiva entro a mi casa y dije en mi casa ya no va a pasar nada ahorita me voy a hacer un sándwichito pues pensar en lo bonito que le había pasado a mí en ese momento ya llegó a mi casa entro a mi recámara, me pongo mi pijama me voy a la cocina saco solamente para hacerme un sándwich y en la parte de atrás de la cocina hay un patiecillo donde ponemos la basura de repente se empezó a escuchar como si un gato estuviera en la basura se escuchaba en las bolsas se tiraba el bote y dije, ay el gato de los vecinos porque pues hay vecinos que tienen gatos y pues les vale y los dejan afuera no le di importancia el problema fue cuando empecé a escuchar unas como no sé, como pisadas de caballo dejé de hacer lo que estaba haciendo y de repente empiezo a escuchar pues el sonido de un burro de como el sonido que hacen los burros no sé cómo se llaman pero así lo escuché me asusté bastante dejé todo lo que estaba haciendo me metí a mi recámara a la mañana siguiente mi mamá pues me regañó porque había dejado todo ahí en la cocina ni siquiera había apagado las luces y le platiqué obviamente no le platiqué lo que había pasado la otra noche que me había pasado muy bien y pues bueno este ya saben este pasó tuve otras dos cosas similares así por esos días la verdad es que ya llegaba temprano a mi casa pero pues ya después pues a uno le viene valiendo mientras uno la pase bien pues total ¿no? pues sí, tómala me volvió a pasar algo pero bueno entonces pues es lo que les quería compartir espero les haya gustado lo platico de una manera chusca porque no me quiero clavar tanto porque este prefiero hacerlo de esa manera ¿no? entonces pues bueno espero les haya gustado mi historia les mando muchos saludos recuerden que el 28 de septiembre es la fiesta ahí sí voy a llevar carro porque no voy a arriesgar a que el pinche burro me salga entonces cuídense mucho los que se vayan nos saludamos ahí y nos damos un abrazo cuídense adiós Gracias por ver el video.